Los amigos comparten. ¿No te gusta que llevarte unas flores? Juegan. Aprenden juntos. Es el día del gran Valentín. Es el día en que el amor y la amistad están en el aire. Y se quieren mucho. Somos amigos. Los mejores. Hoy en Discovery Kids festejamos el día de San Valentín con sus amiguitos favoritos. Especial del amor y la amistad. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. ¿Dónde?